Durante estos tres años frente al Comité Central de la Comunidad Judial de México nos representaste con dignidad y valor. Tres años de abro trabajo con el cual estableciste una relación cordial de respeto y colaboración entre nuestra comunidad en México. Darnos siempre la cara por nosotros a través de la mediación, diferentes negociaciones y el diálogo. Siempre con un lenguaje de amistad en beneficio de todos y poniendo el nombre de la Comunidad Judial de México en ámbito. A un lado este gran trabajo han transcurrido también más de tres años de apoyo a nuestra Federación Femenina. Y es por esto que hoy la Federación Femenina y todas las organizaciones que nos conforman agradecemos las innumerables veces que se abrieron las puertas del Comité Central para nosotras con tanto cariño. Han sido incluyentes y abrazadores, respetando y enalteciendo nuestro trabajo. Agradecemos también tu incondicional asistencia a todos nuestros eventos, tus palabras, discursos y todo tu tiempo. Agradecemos tu sencillez, amabilidad y calidez. En fin, el gran apoyo y colaboración continuos. Pero sobre todo tu invaluable amistad. Querido Moe, eres incansable, siempre amable, honesto, con la palabra correcta, los pies en la tierra y una sonrisa amistosa como tarjeta de presentación. Habla siempre con el corazón, tienes una sensibilidad y unidad única y especial. Eres un verdadero mensch. Sí, ya lo dije. ¿Y ya me tocabamos? Nada. Te deseamos que todos los nuevos proyectos que emprendas sean exitosos, interesantes y muy productivos. Que la salud y las alegrías te acompañen siempre al lado de tu familia. Agradecemos también a tu querida Dora, que siempre estuvo también cerca de nosotras. Y sabemos que en ti tenemos a un buen amigo. Esperamos que así mismo cuentas con nuestra amistad y apoyo siempre. Con mucho cariño y respeto, la Federación Familiar de la Comunidad. Gracias. 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 No hay manera de agradecerlo más que diciéndotelo muchas veces. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Gracias. 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 Parece. Desde todas, no quiero repetirlo, en verdad, como que es un trabajo maravilloso pero yo si me quedo con una gran intangibilidad en cuanto a la fémica del TSE O sea, que tú no decías, así convenzan a sus hijos de que no se quieran bien, es difícil.